¡Hola, fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy presentaremos nuestro Top 10 Momentos Improvisados en That's Seventy Show. En esta lista conoceremos las líneas, acciones y momentos en general que se dice que no estaban en el guión. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Las despedidas siempre son emotivas y el final de That's Seventy Show no es la excepción. A medida que los personajes rememoran su largo y extraño viaje y lo que les espera a todos, las lágrimas saltan a la vista. Aunque la tristeza de estas escenas está guionizada, las lágrimas y emociones de los actores son auténticas en su mayoría. Laura Prepon, que interpreta a Donna, al parecer tuvo dificultades incluso para actuar, ya que estaba muy agobiada. No podemos culparla ni a ella ni a ninguno. Ya fue bastante duro despedirse de los personajes a través de la pantalla. Solo podemos imaginar lo difícil que fue en persona. Número 9. Risas De la tristeza y los finales, volvamos ahora al principio y a la alegría. Durante el primer episodio, los chicos comienzan su tradición de sentarse en el círculo y mantener conversaciones en las que están claramente idos. Cuando Hyde empieza a hablar del infame auto que funciona con agua, el actor Danny Masterson no pudo mantener la cara seria y se echó a reír. La cámara se dirige entonces a Kelso, Ashton Kutcher, que no puede dejar de reírse, ambos consiguen seguir con la escena. Y sus risas le dan más autenticidad al ambiente de adolescentes drogados en un sótano. ¡Eric! Sí, sí. Necesito hablar con ti. Número 8. Después de todo... Cuando Jackie se cansa de la vida de soltera, arrastra a Donna a un bar para que la ayude a buscar un chico nuevo. Por desgracia, sus intentos por encontrar a un hombre mayor solo la llevan a alguien que solía salir con su madre. En el auto de vuelta a casa, Donna intenta animar a Jackie, comparando su mirada triste con la de Mary Tyler Moore. Jackie, cuando estás triste, se ve exactamente como a Mary Tyler Moore. ¡Oh, Dios mío! ¡Donna, lo hago! Funciona y Jackie cita el tema musical del programa titular de la actriz, lanzando su sombrero igual que Moore. La diferencia es que el gorro golpea a Donna en la cara y tanto Mila Kanes como Lara Pripon parecen luchar por no salirse del personaje. ¡Estoy feliz de hacerlo, después de todo! Al menos no quitaron el momento. Número 7. Asesino de gatos. Uno de los peores errores que comete Eric es atropellar accidentalmente al gato de Donna, el señor Bunkers. ¡Oh, Dios mío! No, es... Es el señor Bunkers. ¡Wow, eso es un gato muerto! Cuando habla con sus padres de cómo darle la noticia, Red le da un pésimo consejo. ¡Vamos allá y dices, hey! ¡Soy un gato muerto! ¡Soy muerto! ¡Soy muerto! Su padre le aconseja que diga sin rodeos que es un asesino de felinos, para luego salirse del personaje. Al actor Kurt Wood Smith le costó mucho trabajo no reírse de su propia línea. Pero intentas decirlo con un rato recto. ¿Qué? ¿Soy el único que ve el humor en esto? Aún así, consigue calmarse lo suficiente como para no salirse tanto de personaje. Además, su risa hace aún más graciosas las miradas de horror de Eric y Kitty. Número 6. Fes contra Donna. Cuando los Foreman hacen una venta de garage, Eric se lamenta con Donna de no poder ir con ella al cine, ya que Red probablemente le patearía el trasero. No creo que te gustaría estar aquí que ver un filme conmigo. Oh, creíme, Donna, me gustaría ir, pero Red dijo que no puedo. Bueno, él puede golpear mi a**. Eric, puedo golpear tu a**. Cuando Donna comenta que ella también puede, se ensarzan en una pelea juguetona. Sin embargo, ¿ves? Salta para luchar también. Esto fue algo que supuestamente decidieron los guionistas en el set y no quisieron decírselo a nadie salvo al actor de FES, Wilmer Valderrama. Laura Prepon se ría a carcajadas durante el suceso. Sus reacciones y las de Thuffer Grace mejoraron un momento ya de por sí divertido. Número 5. Mojado hasta los huesos. Cuando Donna empieza a tomar anticonceptivos, Eric tiene una charla con sus padres y por fin logra hablar de tener relaciones con Donna. A pesar de tomar la píldora, quiere esperar el momento adecuado. Eric, como es natural, se muestra ansioso y medio en broma, pregunta repetidamente si ahora es el momento adecuado. Cuando Donna se marcha, Red se acerca y rocía de agua a Eric con una manguera. Aunque esto estuviera en el guión, el actor Thuffer Grace estaba claramente desprevenido, y su pánico e incredulidad al verse empapado son auténticos. Es por el bien de Eric y por el de la buena comedia. Número 4. Accidente con la mesa. Para empezar, Kelso no es exactamente el más brillante ni el más coordinado de los personajes. Pero uno de sus primeros accidentes no estaba en el guión. Durante el primer episodio navideño de la serie, Kelso salta al sofá en su afán por hablar con Lori, la hermana de Eric. Pero Ashton Kutcher no dio en el blanco y se golpeó las espinillas contra la mesita. Aunque se las arregla valientemente para no salirse de personaje, la actriz de Lori, Lisa Robin Kelly, tiene una reacción genuina ante el percance. Puede que a Lori no le impresione la falta de habilidad de Kelso para conversar, pero a nosotros sí nos impresionó la capacidad de Kutcher para mantener la compostura. Número 3. Hola, Wisconsin. La canción principal de la serie forma parte del ambiente de los años 70 como cualquier otra cosa. Aunque es muy probable que muchas de las cositas que hacen los personajes mientras pasean en el Vista Cruiser fueran improvisadas, solo podemos confirmar una y es el único diálogo de la secuencia. Al terminar el tema musical, Hyde grita Hola, Wisconsin. Según uno de los co-creadores de la serie Mark Russell, esta exclamación fue improvisada por el actor de Hyde, Danny Masterson. Es algo insignificante, pero cuando aparece en casi todos los episodios no cabe duda de que es importante. ¡Hola, Wisconsin! Número 2. El baile de Kitty. Durante la despedida de soltera de Donna, ella, Jackie y Kitty van a un club de striptease. Mientras Donna aprovecha para reencontrarse con Casey, el hermano de Kelso, Jackie y Kitty se entretienen con los strippers. Kitty se emociona bastante y hace un baile muy divertido mientras ve a un chico hacer flexiones con una sola mano. Según la propia Deborah Jo Roop, nadie, ni siquiera ella, sabía lo que haría hasta el día del rodaje, así que los demás actores se morían de risa. Nunca había hecho lo completo durante el ejercicio porque no sabía lo que iba a hacer. Así que en la noche de tape, lo hice completo. El blooper del episodio puede dar fe de esto, y dado lo divertida que se ve Kitty, no nos sorprende en absoluto. Mila no podía hablar, Laura está detrás de mí, están colapsados en risa, y nadie está gritando cut. Así que solo sigo danzando y danzando. Hey, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Carcajadas incesantes. Eric está angustiado tras descubrir que a la chica por la que siente algo le gusta a su padre y no él. Ella le gusta rojo. ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que ir a la ciudad! Comete el clásico error de contárselo a sus amigos y se aprovechan de la oportunidad para rostizarlo repetidamente por la situación. Y Hyde dice una de las frases más divertidas de la serie. Y aunque aquí no hay ningún momento sin guión, está claro que los actores no tienen que fingir la risa en lo absoluto, ya que se le están pasando demasiado bien perdiendo la cabeza con los chistes que están contando. Es este tipo de risa auténtica lo que hace que That 70's Show sea especial incluso hoy en día. ¡Hey! Chéquense estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Papá! Mismo yo Massachusetts Gracias por ver el video.